Rodríguez Marín La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos Dirige John Didier Rodríguez Marín En Colombia a las 12 del día, un minuto Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias Les saludamos a través de Emisora.5 en los 1490 del AM Y también saludamos a nuestros oyentes que nos siguen a través de nuestra transmisión de Facebook De Al Día Noticias, con John Didier Atención a los hechos más importantes del momento El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue defendiendo a la ministra de Minas, Irene Vélez El presidente no solo explicó lo del decrecimiento Sino que ahora la respalda tras el laxus matemático Y la lectura que hizo en el Congreso de la República Ha sido una de las noticias políticas con mayor fuerza En el país en las últimas horas Porque recordemos que a la ministra la mandaron a aprender rápido el proceso El presidente de la Cámara de Representantes Le dijo que por favor aprendiera rápido Porque no se puede leer en el Congreso En la sustentación Y la ministra no paraba de leer La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Ha sido blanco de críticas En pocas semanas de gestión Debido a declaraciones y expresiones Por las que la califican de no estar preparada para el cargo El presidente Gustavo Petro entró en la discusión para defenderla A través de una serie de trinos El jefe de Estado recapituló algunas de las polémicas de la ministra Vélez Primero se hablaron del decrecimiento Resultó que es una teoría académica discutida en todo el orbe Y clave en el sector minero energético Dijo el presidente En su momento la funcionaria fue cuestionada por decir que otros países Debían empezar a decrecer en sus modelos económicos Y la semana pasada la ministra Vélez volvió a hacer tendencia Por decir que el fondo de la gasolina tiene un déficit de 10 mil billones de pesos El déficit que podría ser Ella lo que quizás quiso decir era de 10 billones No 10 mil billones de pesos Luego salió el presidente a decir que no Que no eran 10, que eran 40 billones Pero una cosa son 10 o 40 Y otra cosa son 10 mil billones de pesos Entonces todo esto sería de hechos Han hecho pensar que la ministra no está preparada No conoce el sector Que es simple y llanamente un activista Que llega al cargo Por ser afín al gobierno de Gustavo Petro Y a propósito del petróleo Que es uno de los temas polémicos en esta administración Pues ya llegó el cambio Ecopetrol suspendió los proyectos de fracking en Colombia La decisión se conoce un mes después de que el gobierno Activistas y defensores del medio ambiente Radicaron un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia Así que Ecopetrol notificó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos Y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales Que suspenderá por 90 días los contratos de fracking Cuyos pilotos se llevaban a cabo en el departamento de Santander La decisión se conoce un mes después de que el gobierno Activistas y defensores del medio ambiente Radicaron este proyecto de ley para prohibir la actividad de fracking en Colombia De acuerdo con Ecopetrol La medida busca abrir un compás de espera Mientras se determina el futuro de los pilotos Así que el cambio se empieza a experimentar Al suspenderse de este tipo de exploración en Colombia En noticias de orden público Un docente que fue asesinado con su familia en el municipio de Landazuri Les había dado una casa a sus verdugos Según informó un familiar Reiteró que el profesor Álvaro Díaz Les prestó dinero y cuando se negó a entregarles más Ellos decidieron matarlo Mari Díaz Hermana del profesor Álvaro Díaz Asesinado junto a su familia en Landazuri, Santander Dio nuevos detalles sobre las cinco personas señaladas de la masacre Uno de los presuntos criminales fue encontrado con vida Y puesto a disposición de las autoridades La mujer relató, la hermana de la víctima, que el docente les había dejado una casa Que quedaba al lado de la de él A tres de los supuestos homicidas Porque no tenían donde vivir Mari reiteró la versión que dio la única sobreviviente de la masacre en Landazuri Quien dijo que el crimen se produjo por una deuda Les había prestado 21 millones de pesos Y cuando él decidió no prestarles más Entonces ellos decidieron robarle un dinero Que les había retirado Pues ha dicho la hermana de la víctima Y se van conociendo detalles sobre esta masacre Que se presentó en el municipio de Landazuri Departamento de Santander Y continuamos con noticias del oriente del país Porque al igual que en Medellín Los edificios en Cúcuta se están cayendo Un abismo en un apartamento Hay pánico en un edificio de Cúcuta Por grietas tras la caída de parte de la fachada del edificio Las cámaras de seguridad del edificio Versalles en Cúcuta Captaron el momento cuando parte del muro de la fachada se cayó Así que atemorizados se encuentran los habitantes de este edificio en Cúcuta Quienes se encuentran conviviendo en medio de las grietas de paredes hace semanas En un video precisamente quedó registrado el momento En el que un muro de la fachada cae al suelo el pasado fin de semana Otra información para destacar este paroname informativo Y es que la reforma política del gobierno Petro Será radicada hoy por el gobierno nacional El proyecto de reforma política que será radicado por el ministro El interior de Alfonso Prada trae consigo cambios en el desarrollo legislativo del país Así que el ministro Prada radicará hoy El proyecto de reforma política que trae consigo cambios en el desarrollo legislativo Por ejemplo, uno de los cambios es reducir a 25 años La edad para ser senador de la República Y a 18 para ser representante a la Cámara Otro de los artículos que traerá el proyecto será en las inscripciones de los candidatos en listas únicas Cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombres y mujeres Tal y como la presentó el pacto histórico en el Senado Tendrían que presentarse listas al Congreso Tanto 50% hombres y 50% mujeres Y serán listas cerradas, no por voto preferente Se acaba el voto preferente y sería que usted vota por una lista Y el que salió elegido, según el orden que el partido le dé, pues sale elegido Eso haría parte de esta reforma a la política que estará radicando en las próximas horas el gobierno Y en Bogotá, pues fueron asesinadas en las últimas horas dos personas en Bogotá Una al parecer por hurto y otra por riña Y fue hallado otro cuerpo sin vida También la administración entregó un reporte de 10 capturados Que tendrían relación con las personas muertas halladas en bolsas plásticas en Bogotá Ya vamos a entrar sobre esa noticia al desarrollo Lo cierto es que por el momento los comerciantes del Parkway están preocupados por los robos que hay en el sector Desde este sector apuntan a que la policía está desconectada de la comunidad Y por eso los índices de inseguridad no bajan Así que esa es la protesta que están haciendo los comerciantes del Parkway en el sector de Teusaquillo en Bogotá Porque dicen que la policía está desconectada de la comunidad y de sus funciones Dos en el día, nueve minutos Dos homicidios se registraron en Bogotá en las últimas horas Al parecer producto de un atraco y de una riña Asimismo fue hallado un cuerpo sin vida en los límites de las localidades de Antonio Uraniño y San Cristóbal Según informó el secretario de Seguridad de Bogotá Aníbal Fernández de Soto entregó detalles de esta situación Que se ha presentado en materia de seguridad en Bogotá Ayer en la ciudad de Bogotá se presentaron dos homicidios Uno en la localidad de Ciudad Bolívar Otra en la localidad de Rafael Uribe Uribe Que obedecen a atracos aparentemente O alguna consecuencia derivada de alguna riña o algún problema de esta naturaleza En la noche de ayer fue encontrado un cuerpo en el canal Fucha Entre las localidades de Antonio Uraniño y San Cristóbal Los actos urgentes a cargo de la policía y la fiscalía se están adelantando Para poder tener más elementos que nos permita poder esclarecer este hecho Y en ese sentido de esclarecer los hechos que se vienen presentando en Bogotá Pues la policía reportó la captura de 10 presuntos integrantes de la banda criminal transnacional Los maracuchos La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que fueron capturados estos presuntos delincuentes Quienes habrían sido responsables del asesinato de nueve personas Cuyos cadáveres aparecieron en bolsas plásticas Así que fue directamente la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López La que entregó detalles de este operativo que se adelantó en la capital de la República La alcaldesa entregó detalles de la captura de estos 10 delincuentes Hoy la policía metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación Y la Secretaría de Seguridad de Bogotá tienen una muy buena noticia que compartirle a los bogotanos Nueve estructuras de crimen organizado atormentan a Bogotá por sus negocios ilícitos Tres de ellas han tenido fuertes disputas recientemente Ocasionando muertes y vendetas de personas que son desafortunadamente abandonadas en vía pública De una manera escabrosa Nos hemos comprometido con Bogotá a esclarecer estos crímenes A dar con los responsables y a someterlos ante la justicia Que es quien debe juzgar a quien comete un delito Gracias a una investigación de más de siete meses De nuestros valientes miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación Que hacen investigación, inteligencia, infiltran estas organizaciones, deshacen seguimiento técnico Hoy tenemos un extraordinario resultado Una de las tres organizaciones, ya hemos mencionado una, el Tren de Aragua Otra de las tres organizaciones que han estado en disputas criminales, en vendetas Que producen desafortunadamente asesinatos escabrosos de gente que es abandonada en vía pública Ha sido golpeada y judicializada por nuestra Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Metropolitana Se trata de la organización criminal Los Maracuchos Otra organización, además del Tren de Aragua Hemos mencionado tres, esta es la segunda Que sabemos que está disputándose rentas ilegales de narcotráfico en la ciudad Esta organización de Los Maracuchos intervenía en particular Hacía actividades criminales, rentas de narcotráfico Presiona diferentes actividades en el centro de la ciudad En el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires Estos son los miembros, algunos miembros de esa organización criminal Dimos con la captura de su cabecilla Un colombiano que se hace llamar alias Leo Dimos en total con 10 personas capturadas Ahí estaba la alcaldesa mayor de Bogotá Haciendo entrega de los detalles de este operativo Que permitió la captura de 10 presuntos integrantes de la banda criminal transnacional Los Maracuchos Y que según la alcaldesa, pues serían responsables de la aparición de estos embolsados En Bogotá ¡Ay! No recargue la tarjeta Tranquila, ese señor que está ahí, le vende el pasaje y ya está más barato Oiga, no, ¿no ve que los revendedores se aprovechan de los beneficios de la tarjeta tu llave personalizada? Así solo ganan ellos y pierde la ciudad Tiene razón Además yo tengo la tarjeta personalizada y me puede prestar el pasaje Conoce los beneficios de la tarjeta tu llave en tullaveplus.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá La ciudad que progresa cumple un año más Celebremos que con el aporte del gobierno nacional y los bogotanos Podremos entrar y salir más rápido de Bogotá Gracias a la nueva avenida a lo sur Y lo necesitábamos Celebremos la Bogotá que estamos construyendo 484 años Alcaldía Mayor de Bogotá Vuelve con los brazos siempre abiertos Expo Cundinamarca La feria que hace palpitar el corazón de los cundinamarqueses Para congregar lo mejor de la cultura La gastronomía, el entretenimiento, la biodiversidad El amor de sus gentes y el potencial turístico del primer departamento del país Vívela del 13 al 16 de octubre En la siempre bella ciudad de las Acacias Girardot La ciudad que progresa cumple un año más Celebremos que gracias al aporte del gobierno nacional y los bogotanos Comenzaremos la construcción de la nueva calle 13 Que nos mejora la vida a quienes vivimos entre Bogotá y Cundinamarca Celebremos la Bogotá que estamos construyendo 484 años Alcaldía Mayor de Bogotá En Al Día Noticias La información judicial A las 12 del día 15 minutos La policía alertó de una nueva estafa virtual Con supuesto bloqueo de su clave bancaria Ampliación de esta noticia con Manuela Gutiérrez A diario la policía recibe denuncias sobre engaños de ciberdelincuentes Una de las más recientes alertas tiene que ver con una modalidad de ciberestafa Con la que delincuentes buscan acceder a las claves bancarias Y así poder entrar de forma virtual a las cuentas Se trata de un mensaje de texto que llega al celular simulando venir de la entidad bancaria Y le informa que por supuestos motivos de seguridad La clave ha sido desactivada ese día En este se incluye un link donde le piden al usuario volver a activar la clave El engaño es que una vez introducida la clave Los delincuentes obtienen acceso a la información del perfil bancario y a la cuenta La policía advirtió que esta es una modalidad denominada phishing En la que los delincuentes suplantan el banco Por esto recomiendan no dar el clic en el enlace que le envían Bloquear el número de teléfonos del cual le llegó el mensaje Y reportarlo como spam Gracias Manuela 12.16 minutos Y lanzaron hoy globalmente Una solución de ciberseguridad de prevención La ampliación de esta noticia con Gina Arias Checkpoint Software líder global en ciberseguridad Anunció el lanzamiento de Horizon Un conjunto de soluciones y servicios de ciberseguridad Centrados en la prevención Con tecnología de punta basado en inteligencia artificial Y con los mejores analistas y expertos del mercado global en investigación El vocero Dan Wiley afirmó que la fórmula secreta de Horizon Está en su combinación única de herramientas preventivas Para empresas y organizaciones ubicadas en cualquier lugar del mundo Al Día Noticias En Al Día Noticias La información de la salud Noticias de la salud ¿Qué es el propósito de este reconocimiento? USAID El espectador, la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes La Liga contra el Silencio Diferentes organizaciones entregan unos reconocimientos A personas o a organizaciones que hayan trabajado de manera destacada Para garantizar los derechos y la atención de las y los migrantes en los diferentes territorios En esta ocasión la Secretaría Distrital de Salud fue merecedora de ese reconocimiento Y nos da mucho gusto recibirlo porque es una manera de reconocerle a cientos, a miles de personas Del sistema distrital de salud de Bogotá Tanto del sector privado como del sector público Que han garantizado la atención de todas las nuevas y nuevos bogotanos Durante la pandemia supimos demostrar que podíamos atender sin barreras en la ciudad de Bogotá Sin barreras entre los diferentes aseguradores Pero también a las personas que no tenían solucionado el tema migratorio Porque no estaban debidamente identificadas Y también aquellas que tuvieron el permiso especial Para la Secretaría Distrital, para este secretario en particular Es muy importante y muy gratificante recibir este reconocimiento En Bogotá, la Alcaldía Mayor, con todas las secretarías Trabajan para garantizar los derechos de las nuevas bogotanas y bogotanos Que han llegado a lo largo de los últimos años con ocasión del proceso migratorio Y continuando con noticias de la salud en Bogotá Pues Bogotá, el distrito postuló a cinco hospitales de la República Para que sean acreditados como hospitales universitarios Las instituciones postuladas son los hospitales de Fontibón, Patio Bonito, Tintal El Tunal, Santa Clara y Engativá Según la firma de este convenio que presidieron Alejandro Gómez Y la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López Bueno, maravilla, Alejandro y a todos los decanos, miembros, profesores De las diferentes universidades que tienen Facultad de Medicina en Bogotá Doctor Carlos, Andrea, todos los que nos acompañan aquí Y por supuesto a todo el equipo de nuestra Secretaría de Salud De las cuatro subredes Pues de verdad mil gracias, una felicitación enorme por este nuevo paso De trabajar juntos, de fortalecer nuestro trabajo por la salud pública en Bogotá Tanto en los hospitales públicos como en los privados Y como bien lo recuerda Alejandro, si alguna enseñanza nos dejó la pandemia Es que el cuidado de la salud requiere menos ideología y más solidaridad Más trabajo conjunto La vida no tiene ideología La prestación de un servicio de salud no tiene ideología Cuando nos llegó el COVID, al COVID no le importaba si el ciudadano Era atendido por una EPS pública o una EPS privada Al COVID no le importaba si un ciudadano llegaba a un centro de salud O a un hospital público o a uno privado Lo que nos demostró la pandemia es la necesidad de profundizar el trabajo conjunto De crecer juntos, de enseñar juntos, de practicar juntos De atender juntos, sea en los hospitales, sea a domicilio Como lo logramos hacer de manera muy exitosa durante la pandemia Y lo seguimos haciendo hoy a través del programa de salud A su barrio y su vereda Que ha liderado nuevamente nuestra Secretaría de Salud Que ya ha logrado atender a más de medio millón de personas en su casa Sobre todo pacientes crónicos Pacientes adultos mayores, mujeres gestantes Que ya sabemos qué medicina tienen, qué medicina necesitan Qué control periódico necesitan En muchas ocasiones es mucho mejor Más calidad, más humano En la calidad de la atención Que nosotros vayamos a la casa de la gente A que la gente tenga que venir a nuestros centros hospitalarios Sobre todo cuando se trata de cosas previsibles Como el seguimiento de un control predatal, por ejemplo O de cosas crónicas que afectan sobre todo a personas adultas mayores Diabetes, por decir algo Es la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López A propósito de estos cinco hospitales de la República Que han sido postulados para que sean acreditados Como hospitales universitarios en Bogotá 12 del día, 22 minutos Hay más noticias de la salud Y las tiene Márgara Ojalbo Y tiene que ver con la viruela del mono Márgara, buenas tardes Ya vamos entonces con Márgara Ojalbo Haciendo 484 años Alcaldía Mayor de Bogotá 12 del día, 23 minutos Cundinamarca 29 Tolima 16 Santander 13 Valle del Cauca 11 Barranquilla 9 Cartagena 9 Rizaralda 8 Meta 5 César 4 En Atlántico están con 3 casos cada uno No, en general Huila, Caldas, Boyacay, Atlántico Cada uno con 3 casos Y con 2 casos Cauca, La Guajira, Quindío, San Andrés Que llegó ya a San Andrés Y Santa Marta Y con un caso Están Bolívar Guaviare Norte de Santander Putumayo Y Sucre Quiere decir Que prácticamente En todo el país Está presente este virus El total de casos Analizados 1957 Hay casos Obviamente Que están por confirmar Y otros Que ya están recuperados Entre los recuperados Es importante destacar 307 De Bogotá Que sigue siendo La ciudad con más Presencia De esta enfermedad Gracias, Marguer 12, 24 minutos Este 14 de septiembre Vence el plazo De descuentos Para el pago De multas De tránsito En Bogotá La vigencia La ley de inversión social Finaliza Y contempla Amnistía Para deudores De multas De tránsito Impuestas Antes del 30 de junio Del 2021 Según lo informó Pablo Rincón De la Secretaría De movilidad En Bogotá Así que si tienen Comparendo Pilas Porque se vence El tiempo Para pagarlo Con descuento Desde la Secretaría Distrital De movilidad Tenemos un importante Aviso Para los ciudadanos Y es que este Miércoles 14 de septiembre Termina el plazo Que da la ley De inversión social Para las amnistías Consagradas En multas E infracciones De tránsito Estos descuentos Son muy importantes Ya que consagran Un descuentro Del 40% Del capital De la multa En caso Que sean motos Y el 20% Del capital De la multa Para vehículos En los dos casos La rebaja Es total De los intereses En esa medida Es una oportunidad Muy importante Para el ciudadano Deben recordar Que los descuentos Establecidos Son para las infracciones De tránsito Que se hayan impuesto Antes del 30 de junio De 2021 Y no aplican Para las infracciones De tránsito En las que se haya Impuesto la infracción Por haber conducido Bajo el influjo De sustancias alcohólicas O sustancias psicoactivas De igual forma Los ciudadanos Pueden realizar su pago A través de la página De movilidad www.movilidad.com Y allí a través De la consulta Del banner De consulta De comparendos Pueden ingresar Con la placa Del vehículo Con su cédula Consultar Si tienen comparendos E inmediatamente Realizar el pago A través de los medios De pago Que señala la página web Como PCE O los bancos Establecidos allí En caso de que Se den realizar Personalmente Pueden utilizar Todos los puntos Éxito Que están habilitados Para el pago Ahí está entonces La información De la Secretaría De Movilidad Con Pablo Rincón Este 14 de septiembre Vence el plazo De descuentos Para pago De multas De tránsito En Bogotá Giovanni Cruz En los servicios técnicos De Aldía Noticias En Emisora Punto 5 Aldía Noticias Con John Didier Punto Com Hey compa Llegó la primera edición De los premios Abel Antonio Villa Bogotá Colombia Ajá Claro compadre La primera vez Que resaltamos El vallenato Orgullo colombiano Inmaterial De la humanidad Ajá Hombre Pues el padre De la Gordión Que dejó su legado Para todas las generaciones De todo tipo De artistas Y producciones ¿Tú sabes? Y entonces Bueno te puede comunicar Al 320-225-9526 Ya estoy anotando O al 315-616-4809 Es o sí Hasta página web www.premiosabelantoniovilla.com Ok Vamos pa' eso Ajá Autosur Con más de 25 años De experiencia En mantenimiento De vehículos Dísel Y gasolina Cuenta con laboratorio Para diagnóstico Mantenimiento Y remanufacturación De sistemas De inyección Turbos Y todo tipo De automotores Dísel Autosur Con fiabilidad Absoluta En el trabajo A precios Altamente competitivos Autosur En la carrera 78G Número 16 D59 Barrio Paraíso Bavaria Comuníquese Al 314-463-2513 311-288-1718 Autosur Autosur Al día Noticias Internacional 12 del día 29 minutos Márgara Hay noticias Internacionales Y por supuesto Tiene que ver Con la reina Isabel II El cortejo Fúnebre Fúnebre Pues está llegando A Londres ¿Ya llegó? ¿Tiene reportes Si ya llegó A Londres? John Didier En este momento La información Que tenemos Es el seguimiento Del avión Con Que se trasladó Desde Edimburgo Hacia Londres La idea Y vámonos Un poquito A lo que ocurrió Ayer Muy rápido Estuvo En Edimburgo En la iglesia De St. Gilles O San Egidio Allí Se hizo El acto Digamos Solemne Donde estuvo Estuvieron sus hijos Ana no se ha separado De hecho Va en el avión Con ella Ana no se ha separado Estuvieron sus hijos Obviamente El príncipe Carlos Y la reina Consorte Y de allí Pasó toda la noche En cámaras Vientes Siguió hasta Esta mañana Hora de Londres Donde se iniciaron Los preparativos Para el traslado A Londres ¿Qué se espera? Que llega A Londres Es trasladado Esto va En este Cortello En avión De la fuerza Real británica Y llega A Londres Llega Al palacio De Buckingham A su lugar Su casa Oficial Recordemos Que tenía Varias En Londres Pero esa es la casa El palacio De Buckingham Es la casa Oficial Y luego Será llevado El hall de Westminster Para que Para que Toda la gente Todos los súbditos Puedan verlo John Didier La gente Está acampando A lo largo De lo que se estima Es ese Cortejo Esa ruta Que va a tener Ese El péretro Con los restos De la reina Isabel II Ya las autoridades Han pedido Que por favor Retiren las carpas Que no acampen allí Pero llevan Ya varios días Porque quieren Estar Por lo menos En su camino A su paso Las flores Que han entregado Superan Todo lo que Habían En algún momento Recordemos Hace 25 años Cuando falleció Lady Di O Lady Diana Y Pues El pueblo En general Los súbditos En general Están muy expectantes A todos estos pasos Que día a día Se están dando Pero Mientras Preparaban Todo De Edimburgo A Londres El príncipe Carlos Viajó También A Irlanda A Belfast Donde también Se cumplió Una ceremonia Religiosa Por la Reina Isabel II Allí también Estuvo La primera Ministro Obviamente De Irlanda Del norte Pero también La primera Ministro Liz Truss Los Eventos Tienen Un protocolo Muy estricto En este momento Como le comento Estamos viendo El seguimiento Del avión Ya está En Londres Ya está En Londres Y está En la ruta A El palacio De Buckingham John Didier Muy bien Margaret Una pregunta ¿Qué significa Reina Reina Consorte Bueno Es que hay Distintos títulos Y ahí nos podemos Ir también A Felipe Felipe De Edimburgo El esposo Amado Por la reina Isabel II Que él Fue príncipe Él nunca fue rey Consorte Fue príncipe Consorte De la reina ¿Qué es más? ¿Príncipe o reina? Yo A ver Si a mí me preguntan Y en ese detalle Pues obviamente La reina Siempre será más Ella Querían que fuera reina Como tal Pero quedó Consorte Que es La esposa Del rey Pero no Tiene Los mismos niveles No tiene El mismo rango Que puede tener El rey En ningún caso Esto fue muy Criticado En su momento Porque Pues ella No ha sido La más querida ¿No? Entonces Y se recuerda Que toda la vida Fue la Amante Del rey Carlos III Que por ella Pues sufrió Se supone La Lady Di Nosotros Pues el detalle Recordemos Que Lady Di También tuvo Otras personas En su vida Entonces Ella no es querida Sin embargo Hoy John Didier La están viendo Con otros ojos En su actual En su actitud Y en que ha estado Ahí Presente En positivo No se le ha visto Una sola Un solo gesto De disgusto Sino todo lo contrario Con esos sentimientos De pesar Y muy unida A todo lo que es La nobleza británica Y el sentido Del pueblo británico Sí Pero entonces Consortes Hace parte De No es Despectivo ¿No? Pero no es lo mejor Tampoco Esa carita Que hace John Didier Me encanta Tampoco 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 Es lo mejor Pero digamos Que le fue muy bien Le fue muy bien Porque hubiera podido No hacer nada Incluso Entonces Le fue muy bien Y Yo creo que lo más importante Lo que acabamos de decir La aceptación La ha tenido No ha habido Ningún movimiento Nadie ha dicho No Bienvenida Señora Camila No es que sea La más querida Pero la están viendo Con otros ojos Además Porque John Didier Este es un momento De profundo dolor Yo creo que En el mundo Nosotros no lo alcanzamos A entender Cómo lo viven ellos Y además John Didier Es un momento También De De Tema Político Importante Por ejemplo Escocia Apenas tiene El 52% De aceptación A la monarquía Porque En ese Plebiscito Que ellos hicieron En el 2014 Se temía Y por poquito Pierde la monarquía Porque la pregunta Era ¿Usted quiere seguir Que siga Escocia Con la monarquía? Y lo aceptaron Por la reina Pero se dice Que ahora Con Carlos III Cero Muy probablemente Porque el daño Entrante Vuelven a llamar Otra vez A la consulta Probablemente Escocia Por ejemplo Ya se retire O sea Este es un momento Difícil Sí Es decir Y por eso Vemos como Al rey Como tan simpático Como andando Pianito No puede ser Tan antipático Como en el pasado Seguramente era Vemos que le da La mano a la gente Y pues ya Camila Logró casarse Con él La reina Finalmente La aceptó Es el amor Es el amor De la vida De él No Más que Diana No Totalmente Era el amor De la vida Es un año Mayor que él Además Es el amor Fueron amantes No Pero amantes Toda la vida Antes Durante Después Y después Se pudieron casar En la veña Sí O sea En todas las etapas De Carlos Ha estado Camila Es su amor Ella es noble Ella es de la nobleza Tiene títulos Pero Muy complicado Muy complicado Recordemos Que en una entrevista Que le hicieron A Lady Di Le dije Ella Sobre Pues el tema Con su marido Le dijo Es que En esta relación Somos Tres Y por eso Camila Ella no cae bien Pero Aquí los dos Y tú lo acabas de decir El príncipe Carlos Está haciendo buena cara Dando la mano Con Con toda la La actitud Y con toda la buena energía Para caer bien Porque Tiene que caer bien Porque Lo que te digo Los países Se pueden retirar En Australia Tampoco es que estén felices Con ser parte De este Reino Unido Entonces Y recordemos Que hoy Carlos Es el jefe De estado No solo De Escocia Irlanda del Norte Inglaterra Sino también De Canadá Australia Nueva Zelanda Y muchos más Margarita ¿Y usted sabe Quien es David Gittis? Ay Sí Pero se me escapó En este instante Sí Lo estuve Le cuento Que él es un Influenciador En redes sociales En Twitter Él es Columnista De noticias RCN Le tocó Le tocó Le tocó salir Del país Lo amenazaron De muerte Él es como Uribista Y de ultraderecha Él El crítico Ha sido duro Crítico De la gente De la izquierda Pues ahora que Gustavo Petro Está en el poder Pues ya Este es el primero Que empacó maletas Y se fue Amenazado Porque las autoridades Le dijeron Tome muy en serio Esas amenazas Entonces David Gittis Es creador De La Bodeguita Es una Es una Es una Página Que publica Informaciones Y Es columnista De noticias RCN Y ha tenido Que salir del país Vamos a dejar Escuchar Ah verdad Que es que aquí No se escucha La grabación Los sonidos De Bueno Pero vamos a hacer El intento Él es de RCN Yo lo vi en la noche Claro que sí Es judío Y le tocó irse Está en Panamá La primera parada Es Panamá Pongamos el sonido John Didier A ver si de pronto Se escucha Sí Sí Siete de septiembre Dos mil veintidós Un mes de Petro En la residencia ¿Lo he escuchado? Sí Sí, señor Ah, sí se escuchó Entonces pongámoslo Desde el principio Pongámoslo otra vez Momento Siete de septiembre Dos mil veintidós Siete de septiembre Dos mil veintidós Un mes de Petro En la residencia Y ya tocó salir Corriendo del país Por culpa de las amenazas Amenazas Que gente De la fiscalía Y de la Dijín Me han dicho Que tome en serio Bueno Me voy Pero no desaparezco En cuatro años Volveré Pienso ser candidato Al Congreso Para luchar Por este país No puede ser Que terroristas Nos quiten el país Y no peleemos Ahí estaba entonces David Guitis Creo que es caleño Como usted Dice Tiene sus raíces Judías De Israel Y es un influenciador Bastante interesante Y fuerte Aquí en nuestro país Es realmente Un hombre bien interesante Tiene ciento setenta mil Seguidores en Twitter Y ya es uno de los primeros Que por lo menos dice Me tengo que ir Lástima Dolorosa esta situación Entonces Margaret Claro Claro Importante Que él lo haya denunciado Públicamente Es importante Que lo sepamos Y esperemos Que no ocurra más Sí Muy bien Esa la situación También Esa noticia Que queríamos entregar A esta hora Aquí En Al día Noticias Tenemos también Información Tengo información Información De De El Guavio Porque ahí hay una protesta Y podría estarse dando Un racionamiento de energía Porque desconectaron Otra unidad De la hidroeléctrica Del Guavio Como las vías Y esto parece que Es responsabilidad De Las gobernaciones De Cundinamarca Y Boyacá Pues la gente Se cansó de esperar Que les arreglen La vía A la carretera Y no dejan pasar a nadie Y eso parece que Afecta el funcionamiento ¿Sí? No, no Sigue, sigue Ah, bueno Y eso parece Era para comentarte Es que no sé Si has visto Los videos De esas carreteras Es que Esos son Trochas Es algo Que nadie Para que la gente Proteste Tiene que ser Que eso estaba No Y la gente Ha dicho Discúlpenos No 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 Tenemos mala intención Pero es que ya no dan más Tú no te imaginas Los videos Lo impresionantes Y hasta el viernes Ahoritica cerraron Otra Otra De las De las Subestaciones Pero el viernes Es la fecha cero En que podríamos Cero Guavio Imagínate Y esto afecta Nos Boyacá Cundinamarca Aquí el oriente De Bogotá Etcé Exactamente Entonces Esa es la situación Que se está presentando De manera que Eugenio Calderón Es el gerente De la generación Eléctrica De Enel Informó Que a las Cero horas De este martes Trece de septiembre Fue apagada Otra unidad De la hidroeléctrica Del Guavio Con lo que ya serían Tres turbinas Las que están Fuera de servicio Puesto que No se ha podido Ingresar Para hacer El mantenimiento Correspondiente La central Abastece La zona Oriental Del país Lo que tiene que ver Con Bogotá Cundinamarca Y el departamento Del meta Así que se ha tenido Que desconectar Del sistema Una tercera unidad De la central Del Guavio Que es la central Hidroeléctrica Más grande De todo el país Son 250 Megavatios Adicionales Que se han Desconectado Esto por la imposibilidad Que se tiene De ingresar A la central Por los bloqueos Que existen En la zona Para realizar Los mantenimientos Preventivos Explicó El funcionario Dijo Que si esta Situación Continúa Mañana se Desconectarían Otros 250 Megavatios Para tener Más de Mil megavatios Fuera del servicio Disponible Para el sistema Lo que significa Que solo se va A tener El 20% De la central En operación Una situación Bastante delicada Vamos a ver Que hace en ese sentido El gobierno De Gustavo Petro Y que hacen Los gobiernos Departamentales De Cundinamarca Y Boyacá Para solucionar Eje chicharrón Ese problema Esa protesta De la comunidad Que está impidiendo El paso Hacia la central Hidroeléctrica 12 del día 43 minutos Estamos en Al Día Noticias Llega la primera edición De los premios Abel Antonio Villa En Bogotá, Colombia Sí, por primera vez Resaltando el vallenato Orgullo colombiano E inmaterial De la humanidad Si la vida se comprara No la venden Ni en la tierra Ni en el cielo El padre del acordeón Que dejó su legado Para las generaciones De todo tiempo De artistas Y producción Primera edición De los premios Abel Antonio Villa En Bogotá Para más información Comunícate al 320-225-9526 O al 315-616-4809 www.premiosabelantoniovilla.com Participa Autosur Con más de 25 años De experiencia En mantenimiento De vehículos Diesel y gasolina Cuenta con laboratorio Para diagnóstico Mantenimiento Y remanufacturación De sistemas de inyección Turbos Y todo tipo De automotores Diesel Autosur Con fiabilidad Absoluta En el trabajo A precios Altamente competitivos Autosur En la carrera 78G Número 16 D59 Barrio Paraíso Bavaria Comuníquese al 314-463-2513 311-288-1718 Autosur En el día Noticias Información De la capital De la república Bueno Entre enero Y julio En Bogotá Se ejecutaron Solo 26.9 billones De pesos De los 50.2 billones De pesos Programados Para ese laxo Así que La ejecución Del presupuesto Del distrito Llegó solo Al 53.6% En julio La agencia Para la educación Superior Atenea La empresa Metro Y el IDU Aparecen Entre las entidades Con menor Ejecución Según Un reporte Que acaba De hacer La Contraloría De Bogotá Así que Transcurrido Los primeros Siete meses Del 2022 De enero A julio La agencia Para la educación Superior Atenea Tiene El 2.3% La empresa Metro 29% Y el IDU 36% Figuran Entre las entidades Del distrito Que registran Menor Ejecución Presupuestal Esto pues Empieza A preocupar De alguna Manera Este 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 Informe Que ha presentado La Contraloría De Bogotá Lina Raquel Rodríguez Es directora De estudios De economía Y política Pública De la Contraloría De Bogotá Y entregó Los detalles Sobre esta Baja ejecución Que tiene El distrito De gerencia Tamaño Y complejidad De algunas obras Falta De planeación Y estructuración De los proyectos Serían las principales Causas Que estarían Registrando Las entidades Distritales Para ejecutar Los recursos Lina Lina Raquel Rodríguez Directora De estudios De economía Y política Pública De la Contraloría Distrital Dijo Que de acuerdo Con la evaluación De la Contraloría De Bogotá La baja ejecución En esas tres Entidades Evidencia Problemas De gerencia De tamaño Y complejidad De algunas obras Falta De planeación Y estructuración De los apoyos Entre otros Hechos Ha dicho La funcionaria De la Contraloría Distrital El aplazamiento De las obras Fenómenos Inflacionarios Como los actuales Afectan Los precios De los insumos La calidad De las obras Y por ende La confianza De la ciudadanía En la percepción Del accionar De la administración Distrital Adicional A lo anterior Se pierde El impacto Multiplicador De la inversión Pública En la economía Bogotana Lina Raquel Rodríguez Directora De estudios De economía Y política Pública De la Contraloría De Bogotá Dijo Que en general Entre enero Y julio En Bogotá Se ejecutaron Solo 26.9 Billones De pesos De los 50.2 Billones Programados Para ese Laxo Lo que representa El 53.6 Del total Del presupuesto Así que Esa Es la Información Que ha entregado La Contraloría Distrital Ya tenemos En Colombia A las 12 del día 48 minutos Ey compa Llegó la primera edición De los premios A ver Antonio Villa Bogotá Colombia Ajá Claro compadre La primera vez Que resaltamos El vallenato Orgullo Colombiano Inmaterial De la humanidad Ajá Hombre Pues el padre De la Gordión Que dejó su legado Para todas las generaciones De todo tipo De artistas Y producciones Tú sabes Y entonces Bueno Te puede comunicar Al 320 225 95 26 Ya estoy anotando O al 315 616 4809 Es o sí Hasta página web www.premiosabelantoniovilla.com Ok Vamos para eso Ajá Autosur Con más de 25 años De experiencia En mantenimiento De vehículos Diesel Y gasolina Cuenta con laboratorio Para diagnóstico Mantenimiento Y remanufacturación De sistemas de inyección Turbos Y todo tipo De automotores Diesel Autosur Con fiabilidad Absoluta En el trabajo A precios Altamente competitivos Autosur En la carrera 78G Número 16 D59 Barrio Paraíso Bavaria Comuníquese Al 314 463 2513 311 288 17 718 Autosur Ya tenemos las 12 de día 49 minutos Y Bogotá será el epicentro de la convención anual De la sociedad americana de escritores de viajes Que reúne a periodistas y escritores especializados en turismo De los principales medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá Esto será entre el 9 y el 11 de septiembre Ya ha ocurrido esta fecha Ya pasó Los cerca de 300 asistentes Recorrerán los principales puntos turísticos de la ciudad Y sus alrededores Y vivirán experiencias asociadas con avistamiento de aves Ecoturismo y gastronomía y cultura De todas maneras es importante destacar esta noticia Porque permite ver que Colombia sigue en el radar del turismo aún Juan Lamar es subdirector de promoción y mercadeo del Instituto Distrital de Turismo Aquí en Bogotá 3, 2, 1, dale Juan José Lamar Montoya Subdirector de promoción y mercadeo del IDT Estamos muy contentos de por fin tener en Bogotá La convención anual de la Society of American Travel Writers Durante 3 días más de 250 periodistas de Estados Unidos y Canadá Estarán hablando sobre el futuro en la industria de los viajes en nuestra ciudad Es un orgullo para el IDT Todo el trabajo que hemos hecho para captar este evento En conjunto con nuestros aliados Y esperamos que sea el inicio de muchos artículos positivos sobre nuestra ciudad Y sobre todo lo que estamos haciendo del distrito Para consolidar el destino como inteligente y sostenible Muy bien, ahí sabe el funcionario Juan Lamar Subdirector de promoción y mercadeo Del Instituto Distrital de Turismo Las 12 del día y 51 minutos 12.51 Tenemos también a esta hora Información Recalcular incrementos de tarifas de la luz este año Es la propuesta que estudia el gobierno Petro Según la firma Fish, mediación del gobierno en tarifas de energía Debilitaría perfiles crediticios Pedimos a ministra Irene Vélez acelerar su proceso de aprendizaje Dijo presidente de la Cámara David Racero Es tan irresponsable ella como quien la nombró Dijo Federico Gutiérrez sobre ministra de Minas Murió Efraín Zipa Forero, primer ganador de la vuelta a Colombia en bicicleta Policía de Bogotá capturó a 10 integrantes de los maracuchos Masacre en Barranquilla se habría desatado por venganza tras drogo de un cargamento de droga Única sobreviviente de masacre de nueve personas en Landazor y Santander relató por qué la habrían perpetrado En Itacuí, Antioquia, taxista acribilló a tiros a presunto fletero Duras críticas de las madres comunitarias al nombramiento de Concepción Baracaldo en el ICBF Gobierno buscará incremento de 14.3 billones de pesos en el presupuesto nacional del 2023 Por presunto enriquecimiento ilícito, corte llama a indagatoria a representante Ernesto Leonardo Rico Delincuentes contrataban servicio de trasteo para torturar, robar y extorsionar a transportadores Por presunto desacato, juez ordenó cinco días de arresto contra el alcalde de Cartagena, William Dow Consternación en Tolú por el feminicidio de Eva Amaya Vidal Lluvia de críticas a Daniel Quintero por decir a las mujeres que no usen más tacones Camión quedó aplastado tras chocar con dos buses de la ICTP en Bogotá Capturado a los delincuentes que robaron a pasajeros del Porsche en el norte de Bogotá Falleció Jaime García Parra, uno de los líderes gremiales más importantes del país Descubren depósito de armas del Clan del Golfo en el Chocó Clemencia Carabalí es la nueva consejera presidencial para la equidad de la mujer Hernando Chica es el nuevo presidente del Banco Agrario de Colombia Cárcel para seis policías que estarían implicados en corrupción en estación de Bogotá Juan Fernando Quintero sufrió un desgarro y es baja para la Selección Colombia Hasta aquí los hechos más importantes 12 del día 53 minutos el tiempo en el territorio colombiano Se entregaron los premios Emmy aquí los principales ganadores en información que nos presenta Gina Arias Los premios Emmy de Televisión Estadounidense 2022 llegaron a su versión 74 donde se llevaron a cabo en Los Ángeles La academia dividió a sus nominados y ganadores en 14 categorías en drama, comedia y serie limitada Ted Lasso de Apple TV ganó la estatuilla en la categoría comedia Una de las categorías más soñidas de la noche fue para la serie dramática Juegos del Calamar Protagonizado por Le Jung-Jai como mejor actor También Brian Cox dejó huella en el segundo premio para la ficción Donde fue éxito en Netflix Al Día Noticias Internacional Ucrania sigue siendo noticia, Margaret Ojalpo Sí, John Lider, sigue siendo noticia y en esta oportunidad las fuerzas ucranianas recuperaron en las últimas horas una amplia franja de territorio que se encontraba ya bajo el control ruso que llega hasta el noreste del país El gobierno local aseguró haber capturado a muchos soldados rusos y recuperado armas y municiones que obviamente quedaron abandonadas Esto es como parte de un avance relámpago que obligó a Moscú a ordenar una veloz retirada La bandera de Ucrania inmediatamente odea en estos lugares recuperados y le da fortaleza también a Volodymyr Zelensky para continuar en esta lucha que pues definitivamente lleva ya mucho tiempo y los expertos dicen que todavía falta mucho 12.55 minutos La Casa del Dragón que se estrenó el pasado 21 de agosto en HBO+, está disponible por DirecTV y DirecTV Go Los oyentes, seguidores de Al Día Noticias que nos envíen una foto con la suscripción a nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier y respondan algunas preguntas en relación a la nueva serie y participarán del sorteo de una tablet de marca Lenovo 8 pulgadas, Smart, M8 con Wi-Fi y de color gris Entonces, ¿qué día? ¿Qué preguntas deben responder? ¿Qué día? ¿Qué horas y por dónde se está viendo La Casa del Dragón? Les doy la respuesta La Casa del Dragón se está viendo cada domingo por la señal de DirecTV a través del canal 534 y el canal 1534 en HD y en DirecTV Go a las 8 de la noche Así que deben enviarnos esa fotografía al WhatsApp del siguiente número del 314-624-8853 314-624-8853 Esta invitación especial y exclusiva la hace el nuevo canal Sony Movies que pone a disposición de los suscriptores de DirecTV y DirecTV Go su colección de películas a través del canal 506 y 1506 HD en DirecTV Go Entonces, ¿por qué canal o plataforma se podrá ver el nuevo canal de Sony Movies? La respuesta es por el canal 506 y 1506 HD y en DirecTV Go Así que ahí está la invitación para quienes nos siguen de manera permanente También tenemos a esta hora noticia con Manuela Gutiérrez porque la TCL Next Paper ganó el premio EISA a la innovación ¿De qué se trata esta noticia, Manuela? TCL Communication recibió el premio a la innovación con su tablet TCL Next Paper 10 pulgadas La gala europea anual EISA 2022-2023 le otorgó el premio Mejor Producto del Año por su innovación en la categoría de dispositivos móviles en el segmento EISA Tablet Innovation Los premios EISA destacaron sobre este producto que tiene características como una batería de larga duración que permiten leer, trabajar, estudiar, crear, diseñar y entretener todo el tiempo Uno de los grandes aciertos es su diseño específico para proteger los ojos La reducción del color azul de la pantalla está en primer plano con la función integrada directamente en el software y el hardware de la tableta algo que permite disminuir la fatiga ocular En enero de este año ya había recibido el premio CES 2022 en Las Pegas en la categoría Premio a la Innovación en Protección Ocular Gracias, Manuela 12 del día, 58 minutos No nos queda nada, ¿no, Margaret? Solo despedirnos hasta mañana ¿O le queda algo pendiente? No, despedirnos En este momento rinden los honores a la llegada de la reina Isabel al aeropuerto y iniciará en poco el traslado A mí sí me queda una noticia que la quiero entregar para el cierre y que tiene que ver con las amenazas del tren de Aragua algunos padres de familia que han tenido que retirar a sus hijos del colegio según denuncia que ha hecho el concejal de Bogotá Javier Ospina el concejal Buenanota en relación a las amenazas a familias de menores de edad por el tren de Aragua en los barrios La Favorita y Santa Fe Así que vamos a conocer nuevos detalles de esta denuncia que está haciendo el concejal del Centro Democrático Javier Ospina La semana pasada empezamos a denunciar lo que las familias están viviendo en los pagadiarios del barrio Santa Fe Estamos hoy pidiendo al secretario de seguridad que por favor hable con las comunidades porque eso se está repitiendo no solo en el barrio Santa Fe sino también en los pagadiarios del barrio La Favorita Estas familias son vulnerables y están siendo obligadas a retirar a sus hijos de las entidades educativas como el colegio Agustín Nieto Caballero donde aproximadamente ya van 7 niños que los han retirado de clases Ahí estaba el concejal de Bogotá Javier Palacio del Centro Democrático haciendo la denuncia sobre las amenazas del tren de Aragua sobre algunas familias aquí en la capital colombiana Nos encontramos mañana a las 12 del día aquí en emisora punto 5.490 del AM con todas las noticias de Colombia y del mundo Márgaro Ejalbo John Didier Rodríguez en el Día Noticias El Señor les bendiga rica y abundantemente Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín La información más importante del momento en Bogotá Colombia y el mundo en Bogotá y el mundo en Bogotá y el mundo la información más importante